Víctor Romero, padre del Cuti. En este caso, Villa Carlos Paz presente con la Fundación Sueños Deportivos. Primero, amigo, ¿cómo lo recibe la Villa? Nuevamente, ¿le gusta Villa Carlos Paz? Sí, excelente, amigo. Muy, muy, muy lindo. Gente muy amable y colabora mucho. Así que estamos ahora con este evento de la Fundación Sueños Deportivos para hacer un evento solidario para el recaudador de mercaderías, para los lugares más necesitados. Pero principalmente, Barcio, muy humilde, que nos está necesitando muy mucho de todo. Y también agradecemos a toda la gente que ha venido a colaborar, ¿viste? Y ustedes también. Es importante que lo dé difusión a esto porque muchas veces no se ven estas cosas. Entonces, es importante que se dé una mano con este tema. Ya sé con el corazón. ¿Cómo surge la posibilidad de tener Fundación hoy? Sí, recién me decía Marcelo, 10 almas que son prácticamente gemelas y piensan de la misma forma. Sí, obviamente, porque esto nació llevando dos pelotas para un lado, para una escuelita de barrio, dos para otra, camiseta, conos. Y bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos la Fundación? Para poder también, viste, que la gente con una Fundación tal vez más transparente de una cosa y lo queremos hacer todo por las redes, que sea lo que se recauda, viene un comedor y se lleva todo lo que se recauda. Así que bueno, este es, creo que es el puntapié inicial para, si Dios quiere, para muchos eventos más solidarios. Víctor, ¿proyectos que se puedan contar, los que resuenan en tu cabeza, o algún sueño con esta Fundación, qué me podés decir? No, el sueño principal sería para hacer un evento solidario también, para ver si podemos hacer un partido por la paz mundial. Vengo trabajando con ese tema y faltan feniquitar algunos detalles, pero también no es para ya pronto. Si Dios quiere, vamos a ver si lo podemos hacer para fin de año, porque, viste, eso no es para... ¿Dónde sería? ¿En qué parte del mundo? Y vamos a ver, vamos a tratar de traer las grandes figuras. ¿En Argentina? Argentina, si Dios quiere, a Córdoba. ¿En Córdoba? A Córdoba, si Dios quiere. ¿En el que empez? En el que empez, vamos para ahí lo presta el gobernador. Martín, préstame eso. Desde ahí ya estamos tirando el mangaso. No, pero creo que no hay problema, o sea, es muy lindo. Y sería el sueño cumplido para cumplir el sueño de mucha gente que lo está necesitando. Porque eso es todo a beneficio de lo que se hace a cabo de viste. Sé que te han preguntado millones de veces lo mismo, pero, ¿qué es ser padre de un campeón del mundo para usted? Sí, la verdad es que, mira, siempre digo lo mismo. Si me pongo a pensar, puedo decir cualquier cosa, pero lo tomo normal, viste. Tienes que andar tranquilo porque por ahí te dicen algunas cosas buenas, lindas, pero uno lo toma es normal, tal vez porque también tenemos nosotros con nuestra familia que lo vemos cuando viene la selección o cuando podamos estar con él. Pero bien, obviamente, es un orgullo muy grande eso que no se puede explicar con palabras lo que se siente tener un hijo campeón de América, campeón de la finalísima y encima campeón del mundo, viste eso. Es innegable el orgullo que siente la familia. Bien, es joven y tiene mucho futuro, calculo que quedan por lo menos 10, 15 años de fútbol. ¿Le gustaría que se retire en Medagrano en el Pirata o no? Sí, me gustaría mucho, sí, sí, sí. ¿Usted es pirata? Hasta el alma. Hasta el alma. Sí, somos de Medagrano, casi toda la familia. Tenemos ahí algunos que son de talleres también, pero todo con marco de respeto, lo digo. Tengo amigos de institutos, de talleres, de racis, en la liga cordobesa, un montón de gente conocida. Así que es lindo que todos los clubes de Córdoba estén bien y estén en primera. Ojalá todos estén en primera, los que están jugando Nacional B y que mantengan la categoría todos los equipos de Córdoba, es muy importante. Para mí, o sea, toda la gente del fútbol te va a decir lo mismo. Cerrando la nota, no lo molesto más. Saludos, agradecimientos, algo que quieras decir, Víctor, para la Villa Deportiva NXTB, va a estar en el canal de YouTube también. No, primero agradecerle a ustedes que se han tomado la molestia y llegara a cubrir esto. Agradecer a todos estos artistas, a todos los jugadores. No nombro de uno por uno porque es imposible nombrarlo a todos, pero hay grandes personalidades de la política, actores, muchos dicen exjugadores. Para mí, yo digo jugadores deportistas porque nunca nadie es jugador, siempre tiene el alma del deportista. Así que muy agradecido y con la gente común que viene a colaborar y nuestra fundación. Así que también agradecemos a empresas que se han acercado, es impresionante la gente, el apoyo, sin nada a cambio. Así que gracias por brindarlo, podemos hacer visibilizar este espacio. Gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Que anden muy bien.